Tu papá Oíte Tu papá Oíte Para mí Cajamarca pues se ha convertido como... Buscás, estás viviendo con bastante frecuencia Así que un abrazo a toda la gente Cajamarca, te cuento, tiene una secuela también de violencia Que tú la sabes, en otra con notación No precisamente la de por ti Y necesitamos de hombres como tú aquí Con más frecuencia Mira, tú sabes que efectivamente yo a raíz del asesinato de mi hijo Busqué darle valor a esa muerte Y no encontré mejor forma que enfrentar la violencia Que se ha convertido en una enfermedad Que nos está rodeando a los peruanos Al punto que yo ya hablo de paciente perú O sea, porque el tema de la violencia Bueno, se ha inundado en todas las regiones En todos los rincones donde se están dando Y la solución Siempre se la estamos reclamando a las autoridades Cuando la solución pasa por nosotros Por todo, sobre todo en las calles Es verdad que se ha sobredimensionado lo poco que he hecho Porque yo sé que se puede hacer muchísimo más Pero hay gente en ese camino que estoy andando He encontrado con gente que realmente es un ejemplo Y me he venido a Cajamarca en esta oportunidad Porque mañana vamos a tener una charla Sobre cuanto a la violencia Mostrando testimonios reales de pacificación Los estadounidenses que te acompañan hoy día Son los de los testimonios Son los de los testimonios Pero resúmenos tú algo Y yo después voy a conversar con ellos Mira, tenemos acá a Marco García Marco García para mí es un ejemplo extraordinario Marco es un hombre del Callao Todos son del Callao Ellos en el pasado han vivido Marco y Miguel Son primos Marco ha estado metido hace muchos años En temas de delincuencia Pero cuando él decide cambiar Trata de sacar adelante sobre todo a su hijo Y hace ya un año Porque fue hace un año aproximadamente Él tuvo que recoger a su hijo asesinado De 14 años con un balazo en la cabeza Y cuando Todavía lamentablemente No precisamente en el fútbol No, no, no A la resiliencia A la violencia en el Callao que sea en la cabeza Y cuando yo me encuentro con él Mi gran preocupación era De que Marco podía reincidir En temas de violencia Y cuando nos abrazamos al médico Dos cosas que para mí quedaron muy grabadas El primero era el médico Ahora comprendo lo que se siente Cuando uno pierde un hijo Y el segundo punto Que para mí es una lección Que los peruanos debemos Digamos valorar Dijo No voy a ir por el lodo y la desganza Sino voy a ir Voy a seguir luchando por la paz Para que otros jóvenes no mueran ¿Y Miguel tiene ¿Algún otro caso? Mira, Miguel es un hombre Que también ha estado Varios años en prisión Y al salir de la prisión Él se ha comprometido A trabajar por la paz Y está trabajando en ese sentido En el barrio de Sanita Colonia Ahí en el Callao Y de ser un hombre Que era rechazado Y odiado por la comunidad Hoy en día es un hombre Que es aceptado Reconocido Pero voy a hacer una pausa Omar Te voy a dar Yo un testimonio Sin autorización Es de un colega Periodista Muy conocido En Cajamarca Ayer Y hoy día Y él sabe Probablemente Si me está escuchando Me hizo tres llamadas Para preguntarme Nombres De una situación También Este Muy Este Ingrata En el tema De la violencia Y está siguiendo Toda una secuencia De un proceso judicial Que tiene que seguirse Fue una Producto De una bronca Ahí De 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 Y entonces Yo me quedaba Con 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 Lo que tú Has Reflexionado Al final Digo Porque No perdona Al 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 Colegas Sigue su vida En paz Sigue haciendo deporte Como nos hacemos Los días Sábados Y se olvida De perder Tiempo Dinero Sudor Lánimas Abogados Y una serie De cosas Y es más Este Se quita Ese afán Rebancho Rebanchista Que Ahora Nos trae a Mostrar Marco García En el sentido De que Él no estaba Buscando La venganza Porque la venganza Trae más violencia Y unas Muchas veces Molega Tener Tener esos afanes De querer Desquitarse No sé si Son de broma O porque Verdaderamente Lo siente Pero yo creo que Y acá también Va para algunos Porque les gusta mucho Buscar pleito Y entonces dice Mira te lo vas a encontrar Conmigo Pero yo creo que eso Este No te deja Vivir en paz Marco Nos va a contar Si Sentirlo Que vea Marco Marco Y Marco Se llama El Callao Bienvenido Por favor Claro Como se sabe Como estamos hablando De lo que es Violencia A mi me tocó Vivir El tema más duro El tema de mi hijo ¿Era tu hijo único? No Yo tengo Otros hijos Pero son mujeres No era mi hijo Claro Pero todos Los quieres por igual Claro Y dime lo que me cuenta Este Walter Tú decidiste No hacerte justicia Por tus propias manos Porque una persona Como tú Que se meta con tu familia Imagínate Marco García Está saliendo De un centro penitenciario Que miedo No sabes Con quien ha chocado ¿No? Podrían esperar Lo peor De tu persona Y de tu familia Claro Cuando pasó Ese problema Quizás Por la calle Se me pasó Pero yo Yo al menos Comprendí De que toda mi vida Que he estado en violencia No podía seguir En más violencia Porque aparte de eso Yo tengo otros hijos Y mi hijo La última que me dijo Antes de morir Semanas antes De que se sentía orgulloso Por lo que yo estaba haciendo El trabajo que yo estaba haciendo En el callao Por la paz Y eso Por eso que En la asociación Que estoy Trabajando por el callao Y el perú A sucesión Trabajando por la paz El callao Y el perú ¿No? En memoria De mi hijo Luis Santo Y eso Lo único Que yo Es el chalejo Que lo estás recorriendo Tú Junto con el señor Valdez Allí a los otros países Claro Pero Lo que yo le quiero decir Que la violencia No nos lleva a nada A nuestros amigos Desde el callao A nuestros amigos De Cajamarca Y a todo el perú La violencia No nos lleva a nada Creo que la paz Lo va a sacar adelante A todo el perú Te comprendo Entiendo Aunque sé que Algún sector De algunos De los televidentes Este No van a comprender Pero este Es Es una situación Que tenemos Que seguir trabajando Miguel Bienvenido al programa Bueno Muy buenas noches A todo Cajamarca Y a nivel nacional Este Acá El que le habla De muy Muy tierna edad Me metí al mundo De las drogas De la edad De 14 años De ahí Estuve en diferentes penales Esto no lo quiero contar Con orgullo Si no lo cuento Para que Los jóvenes Hoy día Escuchen acá Que de lo malo No se saca Nada Se pierde Yo perdí Toda mi juventud 26 años En el mundo De la droga Desde la cual Hasta inclusive Llegué a matar A una persona Pasado de droga Y me fui al penal De Cañete Pero yo hice Un pacto con Dios A mi me estaba Opinando de 8 A 15 años Y de la cual Tanto le pedí De corazón A Dios Que Dios Me abrió la puerta En 6 meses Y así Nadie sale por una muerte En 6 meses Mi compromiso Con Dios fue Que si Él me abría La puerta De la prisión Que yo No solamente Así como fui 26 años Un dolor de cabeza En Sarita Colonia Muchas veces Me decía La muerte Púdrete Muérete Púdrete La prisión Ahora Desde que Dios Me abrió la prisión Ahora Esa gente Que me odiaba Ahora me dan Sus hijos Para a través De deporte Yo descartarlo Sacarlo De ese mundo Que yo vivió Muchos años atrás Es más Con esos niños Que son su padre Que antes me decía La muerte Con esos niños Corro todo el pueblo Entrenándolos Para jugar Diferentes Campeonatos A nivel callado Y en todo el pueblo De Sarita Colonia Corriendo Cantando Como cachacos Todos unidos Por la paz De esos padres De esas madres Que antes me decían La muerte Ahora me aplauden Me saludan Y eso Me satisface Bastante el corazón Muy bien Déjame decirte En el equipo De señores También Rodríguez ¿Y cómo es Que te encuentras Con estos jóvenes De Walter? Fíjate En realidad Yo he hecho Un piloto Que si repitiéramos Este Varias veces Vamos a encontrar Más marco Más Miguel Ángel Hicimos un taller En Infantería Marina En el Callao Y reunimos A 26 jóvenes Ahí Que muchos de ellos No se podían ver Y terminaron Este Digamos con un norte Para trabajar Por la paz Y se han dividido En varios grupos Pero siguen Empujando a la mayoría En ese sentido ¿No? Están ahí Ahora Este El mensaje Es tan potente Como te digo Que ahora Nos han invitado Mañana va a haber Una reunión A las 11 de la mañana Voy a Permíteme Para no equivocarme En el auditorio Que nos están Apoyando Y Amos dos amigos Hoy creo que estamos Con la gente Del mismo cosmos Y el tercero Voy a ser también Un amigo común Este Carlos Carmona Que es el dueño De ese Perú Que nos ha permitido Ligar acá Me falta conocer A Carlos Me lo tiene que presentar Pero bueno Este es un gran tiempo Y estoy seguro Que encantado Y nosotros encantados De que hayan venido A dar esta invitación A los televidentes De programas y rodeos Walter Te felicito Por tu trabajo Que continúe ¿Cuántos días Se van a quedar? Bueno Ya salen Nosotros Hemos llegado Hoy es viernes Y nos vamos el domingo Ya Este Vamos a tener un trabajo Con Me interesa La invitación De Miguel De Miguel García Ya A ver si nos jugamos Una pichanga Con el equipo De Cien Rodeo ¿Te parece? Después Después de su exposición ¿Qué era muchachos? Ah Dejan de tomar hoy día Ah Dejan de ir a la disco Muy bien Miguel Aceite del reto Ok Pero inviten el café A Miguel Ahí está Está que le espera Su café Claro que le espera Miguel le está preguntando Yo quiero cafecito Solamente al señor Walter No se pasen Al casa Al casa Al casa Y conversen Dialogen con toda la gente De la calle Con quien se encuentren Este Están todos ustedes En su casa Tome nota General Vegazo Ellos son chicos buenos Ya No se dejen guiar Por el rostro Así es Mucho cuidado Porque está llegando Me dice Un agente Este Banda de criminales Así que todos Tenemos que cerrarle El paso Ustedes también Ayúden En Cajamarca Están arribando Bandas de asaltantes Nuevamente Así que Bueno Si la marcha De la paz Ayuda En buena hora Pero los planes De seguridad Y de inteligencia No deben Bajar la guardia Gracias ¿Un mensaje Sí, sí, sí Miguel Está alto Creo que te quiero A Cajamarca Ayudar con el programa Amigos cajamarquinos Jóvenes Señoritas Padres y familia Todos unidos Por la paz Ok ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por la paz Todos unidos Por la paz Vamos a una pausa comercial Regresamos con más Aquí en Cien Rojas Muchas gracias ¡Suscríbete!